Música Casandra Sánchez de La Madrid y David Zorosco están a pocos días de unir sus vidas en una ceremonia civil el próximo jueves 21 de diciembre en un hotel lujoso Bueno ya estamos aquí donde Cintia y justo Casey se va a probar el vestido Recientemente Casandra invitó a su madre Jessica Newton y a la Miss Peru Camila Scribens a que vean su prueba de vestido Música Esta fue la reacción de Jessica Newton al ver a su hija vestida de blanco Aunque aún no se sabe el vestido elegido, la presidenta del Miss Peru se mostró muy emocionada Casey está bailando Además que está precioso, es una sorpresa pero está hecho a medida con todo su estilo y con mucho humor Ya estamos aquí listas, yo estoy nerviosa, no sé por qué Por fin ya llegó el día que vamos a ver el vestido Pero más nerviosa está casando Recientemente Jessica Newton bailó junto a su yerno en el Estadio Nacional La madre de Casandra ha demostrado que se lleva muy bien con David Zorosco y está orgullosa por sus logros De esta manera se dio el año y comienzo mi regreso Un lado de la gente que quiero mucho, gracias por acompañarme hoy en tu familia También y se lo dedico a mi madre, gracias mamá por siempre estar conmigo y a mi hijo El amor de mi vida, mi hijo, por acompañarme a mi hijo Te quiero mucho, gracias, un cariño Recientemente Davis fue telonero de Marc Anthony y estuvo acompañado de su prometida Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break